Hola, hola, buenas tardes, pido disculpas, hace unos minutos traté de conectarme por este medio y lastimosamente tuve problemas de señal, tuve problemas de recepción y perdí la señal y pues bueno, ya que estoy otra vez conectándome, los saludos, su reportero y su amigo Mario Guevara, le decía Dios de que no soy experto en temas, pero si vale la pena dar algunas recomendaciones básicas que a veces por los afanes de nuestra vida se nos olvidan. Por ejemplo, les decía, muy importante que sepamos que hoy es el último día del año y muchas personas suelen cometer errores gravísimos, errores fatales, errores que terminan a veces con la desgracia en la familia, con problemas familiares irreparables. Por ejemplo, los que tienen armas de fuego, por favor absténganse de salir a disparar al aire porque bajo ninguna circunstancia eso se puede hacer, se debe hacer, no solo porque es ilegal bajo las leyes estatales, sino porque esa bala un día va a caer, no un día, esa bala va a caer pronto, en cuestión de minutos y esa bala va a ir a herir a alguien, posiblemente mate a un desconocido, posiblemente mate a un amigo, un vecino, no sabemos, pero no vale la pena hacer esa práctica. Es horrible, es inconsciente, es inmoral. Por otro lado, tampoco manejemos borracho. Les decía que todos los días está la policía ahí pendiente, cazando a los conductores ebrios y excelente porque hay gente que es completamente irresponsable, que no le importa la vida de los demás y salen a manejar ebrios, se meten en carriles contrarios y terminan matando, terminan destruyendo familias. Y por otro lado, les quiero comentar que ayer la buena noticia del camionero que de 110 le redijeron la condena a 10 años, que maravilloso y realmente no fue un crimen premeditado, no fue un asesinato a sangre fría, no fue nada para recibir semejante castigo, pero lastimosamente a veces la ley es así. Y pues bueno, ya que estamos conectados, ahora quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con dos jovencitos hispanos, dos jóvenes latinos que murieron tristemente. Estos muchachos murieron intoxicados con monóxido de carbono y estos jovencitos, lastimosamente ellos estaban, se metieron en su vehículo, así como soy yo. Se metieron a su vehículo, pues y empezaron ahí a conversar, no hay noviecitos y lo cual es completamente normal, que novio no se encierra en su carro para darse unos besitos, abracitos o platicar lo que sea. Todo en un momento determinado lo hemos hecho, lo hacemos y sobre todo en esa edad, pues estos jovencitos no sabían de que había una fuga de gas y del escape. El gas se le metió al vehículo y los mató a los dos. Es una triste tragedia que ha enlutado nuestra comunidad y nos recuerda de la importancia de estar siempre alertas con el tema del monóxido de carbono. A lo mejor algunos dirán ya aburre, pero en realidad, mira, cinco niños murieron quemados, intoxicados por monóxido de carbono allá en aquí al norte de Georgia. Una familia de siete, yo de Honduras, Minnesota, murieron mientras dormían, amanecieron muertos todos por monóxido de carbono. Bueno, ahora esta parejita allá en Carolina del Norte, adentro del vehículo, al aire libre, en el parqueo de una escuela que se supone que estaban en lugar relativamente abierto, pues murieron intoxicados por monóxido de carbono. O sea, eso que estoy haciendo yo ahorita podría ser fatal. Así es que lo ideal es no permanecer mucho tiempo adentro de un vehículo prendido. Por otro lado, lo ideal también es tener alarmas contra monóxido de carbono que detecten el monóxido de carbono en nuestras casas, porque si no, cuando ya podemos darnos cuenta de que hay una fuga, ya sería tarde. De hecho, ni nos damos cuenta porque ese gas es inodoro, incoloro, insabor, no lo podemos sentir, no podemos olerlo. Básicamente es imperceptible al sentido humanos y eso es lo que le cuesta la vida a las personas. Es una triste realidad, mi gente. Por favor, pensemos en esto, nuestros seres queridos. Que sea un 2022 lleno de bendición, que no sea otra tragedia como el 2021, mucho menos como el 2020 cuando empezó la pandemia. Hay cosas que las podemos hacer nosotros que se pueden resolver antes del tiempo. Más vale prender que lamentar y hay otras que ya no, pues hay otras. Por ejemplo, contagiarse del virus tarde o temprano, pues nos va a tocar a todos y algunos ya nos tocó. En algún momento yo pienso de que cuando menos sintamos un mínimo contacto y ahí nos vamos a fregar. Pero hay otras cosas que sí se pueden evitar, por ejemplo, evitando reuniones masivas, grandes, etc. Pero bueno, reuniones masivas, grandes, digo yo, es una redundancia, pero bueno, ya lo dije. Cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video. Feliz año nuevo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Hasta pronto y pues definitivamente, verdad, los aprecio un montón. Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su respaldo. Incluso a los que me tiran a hablar, a los que me dicen con cachetón, gordito, sapo, lo que sea. Les cuento que los aprecio un montón. Ustedes son importantes para mis redes sociales, para mis páginas. Así es que de todo corazón, verdad, gracias. Sigan ahí, que el 2021 sea lo mejor. Y de verdad, que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Hasta la próxima.